Pues todo listo para que arranque este partido, Monterrey necesitado de reivindicación ante una franja que me parece hoy con puntos seguiría satisfecha de este estadio. Yo los dejo con la voz de América Latina, Carlos Velasco. Muchas gracias mi querido Tony Valls, Yayo de la Torre, Sergio Treviño, un placer que nos acompañe en la Liga BBVA. La Liga Medina de primera con Funes Mori, pelota filtrada, no puede acomodarse, Avilés, Avilés recupera, Avilés, la barrida, se pide falta, penalti, es penalti, penalti para Rayados. Ahora sí, no lo duda un instante Fernando Hernández, Yayo, aquí está la posibilidad para Rayados. Viene Nico, gol, 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 gol de Rayados. Y un detalle, porque viene el centro, la defensa se impone, todavía Avilés, sigue Avilés, intentaba, allá va el servicio, cerca. Cerca el Puebla, su primera llegada a los 25, como bien decías Tony, y por nada cantamos el empate. Yayo, le sacó jugo, como lo ven. Puede ser, es un hombre de talento, por supuesto, una pelota que se extiende, cuidado con esta, el centro, Funes Mori, el rebate, gol, gol. Gol, Gol, Rogelio Funes Mori. Y ahí el festejo, otra vez efusivo, grande, Funes Mori se reencuentra con el gol que también Sergio va con sus compañeros a celebrar. Avilés con Jesús Gallardo, filtrando movimiento, aquí está Funes Mori. Y por nada cantamos el tercero, increíblemente queda Yayo, la pelota más que a modo, y el tiro pasa apenas a un costado. Sí, ya lo dijiste, más que a modo, no la pensó, la preparó y la ejecutó Funes Mori, ahí al segundo poste simplemente salió. Viene Maxi Berg, encontrando una buena salida, Zavala que abre para Christian Tabó, se llevó a Nico Sánchez, Tabó, Tabó se frena, Tabó. Gol, tenía para más Yayo, Christian Tabó, inmejorable posibilidad. Sí, después de que Nico Sánchez quedó corto ahí en esa cobertura, se ve que quiere anticipar, no, 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 no. Rodríguez con González, Pablo que abre la cancha, aquí se viene la oportunidad, Poblana, la pasada de Angulo, buena pelota Angulo. Gol, gol, gol del Puebla, en un momento donde no se veía. Angulo se mete a Angulo, Angulo se mete a la cocina, Angulo el remate, cerca, otra vez por esa banda de la izquierda, Yayo, el Puebla hace daño. Sí, otra vez ahí tomando. Se viene Fernández con el centro, el rebate, gol. Gol. Gol del Puebla. Posibilidad para Rayados y por donde se pasea, se vanó dramáticamente. Increíblemente, increíblemente, nadie llega para hacerlos puntuando. Y a veces a Tigres también le ha dado partidos interesantes allá en el universitario. Que es la siguiente parada del cuadro poblano el próximo martes en la siguiente jornada. Entre semana, aquí está la posea de Avilés, la buena pared, el tiro, afuera. Parecía que llegaba el tercero. Qué gran combinación, gran pared, Yayo. Solamente faltó la precisión. Sí, ahora sí se dice al servicio que Funes Mori busca anticipar el primer palo y Perth hace lo que debe hacer el defensor. A veces ya no vas a poder rechazar la pelota ni más, pero te interpones e impides un remate y evitas la jugada ofensiva. Centro caliente, remate. Gol. A este partido el Puebla necesita, pues, prácticamente un ave maría. El árbitro dice, ya no hay tiempo para más. La victoria de Rayados de Monterrey. 3 a 2 sobre el Puebla. Sergio Treviño.